Madre mía, me acabo de levantar y por la noche estuve mirando casas y he visto una que es muy grande, que me parece muy bonita, me gusta. Así que le voy a decir al jefe que me lleve. Bueno, más bien le voy a decir al jefe que me acompañe a ver mi nueva casa. Aunque todavía la tengo que comprar, no está pagada. Voy a ver si está aquí en la playa, que el otro día me dijo que iba a estar aquí descansando. ¿Jefe? ¿Jefe? ¡Ulo! He visto una casita, una casita ahí, está cerca además, y que tiene playa y que me parece muy bonita. Ven, te la voy a enseñar. ¿Para allá? Sí, para allá. Bueno, ahora te llevo en mi Ferrari. ¿Qué te llevo? Aunque no sé quién tengo que pagarle para esa casa, porque no la he comprado. Es muy bonita, ¿eh? Es grande y espaciosa. Está cerca además. ¡Oh, oh! La cosa que está al lado de la mía. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? ¿La vendes tú o es tuya? No, no. No, no, no. Tengo que estar al lado de la mía. Y la tuya es esa grande, que parece... Parece como una mansión, es demasiado grande, ¿no? Sí. ¿Y por qué no la utilizas? Tienes ayudando, ¿no? No sé mucho. Este coche va muy rápido, ¿eh, jefe? ¿Ahora quieres? Sí, me gusta, pero... ¿Dónde está? Por lo derecho es de tu casa. Bueno, mi... Mi próxima casa. Oh, mira. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No entero cosas? Es donde los doy un día. Mira, 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 mira. Tiene hasta parking. ¿No? Esto es como el garaje. Pues yo no vi que había garaje. Señor, 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 por favor. Que está mayor. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Eh... A lo mejor es por esto, por lo que está tan barato. Porque la playa... La playa está un poco ocupada, ¿no? Que bueno, esto traes aquí... Como que esto se quita, ¿sabes? Pagas a alguien y esto te lo quita. ¿Tiene boño tu cosa? Creo que sí. Sí, por lo menos lo que salía a las fotos. Sí, mira, es este. Voy a ir un segundo al baño, déjame. Le dejo ahí ocupado, ¿vale? Mientras tanto... Voy a mirar la casa. Parece bonito. Tiene aquí su cocinita. Una cocina, la verdad, bastante grande. Con basura. Luego tiene... Tiene como una mesa, ¿no? Una mesa de salón. Lo malo es que no tiene tele, ¿no? No, no tiene tele. Bueno, total. Voy a estar todo el día trabajando. Tiene aquí una sombrillita para echarte la siesta mirando al agüita. Mira, ahí hay una casa abandonada. Luego, aquí tiene la parte de abajo. Donde tiene un sillón para mirar al agua. Una pelota para jugar dentro de casa. La cama, o sea, está en la habitación. Tiene aquí un póster de Rock and Lee. Y luego aquí tiene como un desván, un... No sé, como... Como donde guardo las cosas estas. No sé cómo se llaman. Me gusta, es muy moderna. Parece bonita. Muchacho. ¿Qué? ¿Está aquí? Sí, sí. Ya terminó. Lo malo es que ¿a quién le pago esto? ¿Esta casa? ¿Quién es? Va, somos policías. Si no es de nadie, es tuya. ¿Esto es corrupto? Pues me la quedo. Si no, un día le pagaré al... Al hombre este. ¿Qué tiene que pagar? O lo mismo ha estado abandonado. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esa... ¿Y esa huella? Eso hay que arreglarlo. ¿Pero yo se va a... ¿Esa huella? ¿Qué? A ver, lo voy a... Es como un señor, ¿no? Míralo con este franco. ¿Pero qué es esto? Sí, sí. Es como un señor. Y ahí hay una casa al fondo. Y bueno, terrible. Ah, hoy quiero fusilar a Mandalorian. Quiero acabar con su sufrimiento. ¿Seguro? Sí. Vale. Uy, ¿y eso de ahí adelante qué es? ¿El qué? Ah, no. Bueno. ¿Dónde quiere que le deje el Mandalorian? Aquí. Le voy a dejar aquí. Ahí. Ahí. Yo voy a la isla. Vamos a coger una isla del mapa y ahí vamos a fusilar a todos los hombres que sean así. Una que tenga fácil acceso. Esto. ¿La del arbusto? ¿La que tenemos enfrente? Vale. Sí. Hago una escalera o algo para subir y ahora voy para allá. Vale. Lo hago yo, lo hago yo la escalera. Sí, sí. Yo tengo mis dotes de... De... Al lobo usted y el Mandalorian. Mientras tanto... Eh, pues no sé, voy a... Ah, sí, pues siento tele. Voy a estar aquí deshazando un poco. Se lo voy a hacer ahora, ¿vale? Vale, vale. Eh, avísenme cuando esté. Vale. Vale, creo que... Ya debe de estar el jefe. Fijo, el Mandalorian está en posición. Cuando quieras, lo puedes matar. Vale. Pues voy para allá. Lo voy a cepillar. Lo... Me lo voy a comer. Me ha dejado que sea una pistola. Así que... Vamos... Vamos a por él. Me da un poco de pena porque fue como mi primer amigo, entre comillas. Mi segundo amigo, creo. No, creo que fue el tercero o el cuarto que conocí. En esta isla. Y me da pena matarle, pero... Hola, traidor. Mandalorian. Me das pena, pero... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuéntame. No. Cuéntamelo. No te voy a contar nada. Cuéntamelo. No. Voy a morir, pero no te voy a contar nada. Bueno, pues ya antes de que mueras, te quiero contar una cosa. ¿De qué hay más los del FBI? ¿De qué hay? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues ya no están. Yo y otro compañero me los cargé. ¿De qué hay una cosa? Dime. Hay mafia por todo el mapa. Ten cuidado. Mátame. No. Mátame. Ponte ahí. En uno de madera. Ahí, ahí. Ahí. Bueno. Lo siento. ¿He quitado ese escudo? Es que no me lo hagas. ¿Tus últimas palabras? ¿Tus últimas palabras? ¿Tus últimas palabras? Se... Huye, huye. Para otro mundo. Te recordaré mis sueños. Bueno. Era... Era mi amigo. Yo me caía bien. Pero... Pero... También era una rata. Era mala persona. Ya lo habéis visto. Según... Ha tenido la oportunidad de... Saltar e irse. Lo ha hecho. Ha saltado y se ha ido. Mandalorian. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para morir? No. No me lo ha querido contar. Ahora se lo preguntaré al jefe. Y bueno. Ahora no... No sé qué hacer. Creo que me iré a dormir. Y otro día cero. Voy a estrenar mi cama. Ya estoy harto de dormir en un hotel. Sucio. Una de vuestra timbre. Pues bueno. A descansar.